hola conejitos y buena nariz y flitamaca estamos en un nuevo capítulo de franbow para pc estamos con taku hola que ya es fijo en esta serie por lo que veo estamos con varito y con yuno que estaba desesperadísima por grabar conmigo este juego aunque estamos grabando cuatro capítulos de más de adelanto que de los que estáis viendo pero bueno bueno no es spoiler para ellos porque para mí sí y os acordáis de lo que teníamos que hacer que no me acuerdo yo no me acuerdo yo había que darse al al mago este pedófilo es de todo lo que me acuerdo no tenemos que buscar el libro en la biblioteca ya le habíamos dado todo hola sí así es sí de acuerdo cuál es la contraseña haces de de fran y uno vale déjeme recordar las palabras era algo así como es casi descanso y vacancia yo sólo aparece mi cara en el gameplay y todo el trabajo en ellos y haces mi partner y haces mi partner jajaja tus ojos son sentidos limitados y rosa antes de aprender mmm bien y por qué es eso porque sólo entonces podemos ver es como esta ciudad antes era invisible para mí el conocimiento está en todas partes el conocimiento está en todas partes incluso en la oscuridad y en el silencio y en mis pantalones pues lleva ya lo sí lo es que si no lo es todo ahí está roto ahí está roto no lleva jajaja oj op oh tío odio a los bichos pues son zanahoria sí para una animalina hola Oh ¡Hola! ¿Pero qué me estás leyendo? Me la has robado Oh, porque primero tengo que encontrar un libro especial Ah, los libros especiales son geniales El que estoy leyendo también es mi especial Oh, eso es genial Bueno, entonces seguiré buscando mi libro especial Vale Hola señor, ¿qué está usted haciendo? Me pregunto, ¿cómo sabes que es macho? No tengo ni idea Estoy buscando un libro especial Oh, siento preguntar, pero ¿por qué está ahí en la escalera? Usted tiene alas Ah, porque la escalera fue hecha para ser utilizada Por supuesto Pero, ¿y si necesitas usarla? ¿Acaso eres una machista profesora? Entonces tienes que esperar tu turno Pero, ¿y si es una emergencia y no puedo esperar tanto tiempo? Deberías haber llegado Es que yo, lo siento, pero tengo que seguir buscando Egoíso Hola, ¿qué estás leyendo? Libro con muchas letras A veces pienso que algunas letras dan mucho miedo Quizás deberías leer algo con muchas fotos en lugar de eso Sí Quizás otro día, querida Ahora, si no te importa Oh, lo siento, disculpa ¿Qué es esa cosa? Un... Es como matemáticas Algo así Un contador de eso, ¿no? Exacto Ah, ya sé para qué es Para que lo pongas ahí O sea, el libro este del contador para que le pongas la secuencia ahí Sí, pero ¿en qué orden va? No, por aquí Sí, mira, hay cosas Veo muchos libros No creo que el libro del Granitecero esté en la estantería Mira, mira ese libro que está abierto ahí Entre medio de todos esos libros ahora cuando puedas Hay muchos libros Ese Sí, ya lo he visto Ya lo he visto Ese es este Vale, son números Tenéis que poner la secuencia que os pidan Porque esto me suena de otro juego Tenéis que poner la secuencia que pida Tenéis que ponerla con los números según lo que te pida Es que no sé cómo explicarlo ahora mismo Son números Cada cacharrito de esos identifica Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Eso es cero, cero? Son números de itchernianos de esos No, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay! Un 8, que el 8 es este de aquí Sí, no Sí 8 Estos códigos me superan 8 y... 8 y... Y... Coña la madre 8 y... Esto, perdón Coña la madre Son 8 y 5... Coña la madre Son trece Trece que es este de acá Trece y ocho Son veintiuno Ahí está Dios Es que decía que era algo así Yo me acordaba que era algo así Tenía que ver Bien Debería girar la manivela ¿Cuál manivela? Ah, esa manivela Algo tendría que hacer No hace nada ¿Por qué no hace nada? Más asuntos y no hace nada Perra madre que le parió Joder Un esqueleto con él Supongo ese será el libro Zutito nomás Ahí está la escalera Sales de uno y caes en otro ¿Este debe ser el libro del hechicero? Ya, ¿y ahora? Jatito, cógelo No alcanzo Que típico Eso lo debería haber de leído Taco con la voz esa A ver, dame la escalera, no, José No, José Prendele fuego Señor Señor ¿De verdad que necesitas la escalera ahora mismo? Yo también ¿Y ahora? ¿Y si adelantas el tiempo? Se supone que está abierta todavía ¿Si le clavas el cuchillo en la espalda? Oye, sí ¡Yay, funcionó! Yo no puedo creer Taco del himno Una solución menos violenta Se ha reído Qué mal rollo La mala espina ese tipo Pero bueno Mi librito Y pa' fuera Qué mal rollo Vámonos, gatito El gato muera un puñado Es que es súper chulo Me encanta porque deja Me encanta porque el gato deja las huellitas en la nieve Cuando se mueve Mira cómo juega con la nieve Ay, qué lindo Ahora no, no se quiere mover Te quiere dejar mal Tío, me dio mal rollo cuando lo de palontras Pfff Estaba todo estripado, tío Pobrecito Ay, había algo detrás No, era de estos tipos de... De palocas Ajá Te asustas ahora con un balocas Se supone que solo es bueno Y eso que los balocas son buenos Me asustó el dichoso Lichoso Que esqueleto Me asustó, eh Fran Uy, espérate que no veo Me tapa el icono de... De varito Leo hasta... No, 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 muévelo para abajo Ah, vale Aquí está Señor Aquí está su libro Estaba dentro de la cajita de música Vi al muñeco Eh, eh Len La cerradura de Edward Suena divertido Gracias por el libro Ciertamente Me hace recordar muchas cosas Muchas, muchas cosas ¿Y ahora qué? Le quedan dos cosas a la estrella Sí Pez en el agua Pez, pez nadando libre Vuelve, pezcito Vuelve a casa Tarandonga Nos vamos a comer Tarandonga Me lo toma Hola, al agua Guau Señor Despertó el pez Claro, no estaba muerto Sí Estaba como Recorde Cómo hacerlo No es hermoso Eso es mágico, señor ¿Puedo hacer eso con otros seres? ¿Como humanos? Por supuesto Pero solo si las circunstancias son favorables Pero las circunstancias no son a menudo favorables Ya veo, señor Oye, fijaos en esta calavera Tiene aquí como si estuviera fumando ¡Muy bien, everybody! ¡Muy bien! Así que Necesitamos encontrar los pez de los pepines ¿Cierto? El pez me dijo que mis zapatos están en los pies de un increíble bailarín ¿Sabes dónde puede estar ese bailarín? No tengo ni idea ¿Bailarín? Miércoles ¿Un bailarín? No Estamos a martes Bueno, sí, es miércoles yo Alguien que baila ¿Un bailarín? Yo estoy perdida, no lo puedo decir ¿La que inhaló mucho? No lo sé Daré una vuelta a intentar encontrar al bailarín A lo mejor es... No sé Y cambiar rápidamente a primavera Ahí Ahí está ¡Lol! Sí, puede ir rápido No lo sabía Déjalo en primavera Hay que hacer algo en primavera No sé qué, pero hay que hacer algo Claro, habrá que hacerlo de la... La esa, el piano ese La pianola Venga, más puzles ¡Bien! Eso creo que solo lo vas a poder solucionar tú Porque si tienes sonido, mal rollo Si es de sonido, mucho te vamos a poder ayudar Un termómetro Un metrónomo Un metrónomo ¿Listo? Es que hay que descalibrarlo, yo creo, o algo así Ahí déjalo Ahí, ahí Se tiene que caer por narices con eso Si no sé qué hay con eso No se me ocurre No sé qué más podemos hacer Trig, trig Ah, nos vamos a co Hala Trampa con los zapatos Mochuelo Gracias por nada Goodbye, pequeño grillo Pobrecito Pobrecito ¿Tome usted? Pobrecito Señor, señor Tengo los zapatos Son muy bonitos Mire ¡Guau! Lo hiciste Tienes un mecanismo extraordinario dentro de tu cabeza Gracias, señor Ahora resolvamos el último Y así podremos ver a casa Lo último Aire Reconozco esta pluma Pertenece a palontras Sí, le vi muy herido Seguro está bien Posee la barrosa La que todo lo cura Sí, eso es cierto Bueno, ¿qué hacemos con la pluma? Eh, eh Ve a visitar al viejo muñeco mecánico de Balocas Mi balita está ahí Tengo Tengo que terminar mi ciencia con Egil Creo que tengo la respuesta Vale, señor Recuperaré su barita Al fin vamos a por el bicho ese de Balocas Así ya tiene sentido Todo tiene sentido La respuesta Tiene más suscriptores Fli Mira la barita Ahí está La barita ¿Cómo se hace? Wabili wabili wu Ahora eres tú Es decir que ese broma se mueva hacia acá O que las manos vayan agarrando la barita o algo así Sí Sí Es eso Lotería Fácil Bajamos así Así Y así Lesta Fue demasiado fácil Ahora va a venir algo chupo Demasiado simple Demasiado simple Ahora va a pasar algo Para todo lo que ha tocado Es demasiado sencillo Algo va a pasar ahora Y te va a complicar la existencia Estoy seguro de él Lo estoy viendo Es demasiado fácil No puede ser Aquí está su barita Señor hechicero Espera Ah ¿Qué se me queda? Oh Magnífico Espléndido Lo conseguiste ¿De verdad? ¿Pero dónde están las piedras? ¿Me las presta? No puedo darte las piedras Esas piedras Son muy muy especiales Son las piedras Que sacaron de mis riñones Lo que puedo hacer Es colocarlas en las cerraduras De la puerta Pero tú Tú eres la única Que puede girar Y abrir la puerta Oh ya veo El rey me dijo Que él me enseñaría Dónde está la puerta Ah Entonces tendremos Que ir a hablar con él ¿No crees? Espero Supongo que no puedes volver a casa Apareciendo un árbol Oh Casi lo olvido Sí Tienes razón ¿Puedes volverme En forma humana? No Sí Sí Puedo Esto es excitante Tan grande Mira entre mis piernas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sin hacer esto? Mira donde se ponen las manos Y mira ahora que cae agua ¿Eh? Mira Hagamos una mana ¿Vale? Autoropa Tengo que... Aquí está señor Mi ropa Dejame leer esto Huele bien Es... No mana Oh Esto es excitante Bien La estrella de Iterstar Y piensa en tu cuerpo Tu cabeza Tu pierna Y tu otra pierna Y tu brazo Los dos brazos Ahora concéntrate Entonces cogidos al azar Encontrad el camino Vuestra verdadera esencia Conviértete en Fran la humana Ahora ¡Ahora! ¿Qué dices? Es agradable ¡Lulazo! ¿Qué es eso? Dios Oh por Dios ¿Estás bien? ¡Qué dolor! ¿Qué ha pasado? Ya está Ya hemos terminado Oh wow Señor Muchísimas gracias Realmente es un gran hechicero Sí, sí Ese es mi nombre Gran hechicero Debido a mi grandeza ¿Quieres ver qué más es grande? Creo que ahora tenemos que ir con el rey Para que me muestre la puerta Sí, yo estaré justo aquí Tengo que terminar algo Aquí estaré Ahora Vete Pero no molestes en unos 10 minutos Que tengo que acabar Algo importante No, aquí no es Hubo un queque con el rey Yo extrañaba ver eso Que Fran fuera Fran Fueron humana Sí, ya me resulta raro, ¿verdad? Ahora es extraño Ahora tiene Ahora tiene Ahora tiene cara de muerto Ahora va a pasar algo feo Estoy seguro Ya empezamos con las cosas de mal rollo Es verdad Decías que si ella volvía a la realidad Las demás realidades se mezclarían Porque perturbaría el tiempo ¿Qué eres tú? Deja en paz al señor medianoche ¿Está tu cabeza jugando contigo otra vez? ¿No te ves a ti misma en el espejo? No soy tú No lo soy Deja en paz al... Deja marchar al señor medianoche Ahora Matamos a los traidores Porque eso es lo que es Fran, ¿no lo ves? Mi gatito no es un traidor Prometió que estaría a mi lado Lo prometió Igual que tu papá y tu mamá Los cuales prometieron cuidarte bien Despierta, Fran Estás rodeada de traidores Déjame en paz Deja en paz a mi amigos Soy todo lo que tienes, Fran Soy yo la que siempre está a tu lado Y ahora vamos a deshacernos de ese traidor, ¿eh? ¿Qué dices? Seamos felices Seamos muy, muy felices juntas Puro gatito ¿Qué? Vete, vete No fui yo Un gato No me gustan los huevos Se acabó el gato Fran ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Estoy loca, señor Estoy completamente loca Los médicos tenían razón Pero tú no estás loca Lamento mucho que tengas que sentirte así Ahora deberías ser feliz Encontraste las piernas Y volviste a ser humana Eso es genial, de hecho Querida Déjame limpiarte esas lágrimas No quiero restimarte, querido Y siento como si fuese a hacerlo en cualquier momento No lo harás Lo sé ¿Por qué me quieres? Soy tu gato Sí, gatito Te quiero muchísimo Fran Recuerda lo que te dije Si amas, estás viva Y eso es lo único que importa Siempre encontrarás el poder Para luchar con esos monstruos de tu interior Y ahora vamos a abrir el portal Y podrás volver a casa Sí Sí Hagámoslo No creo que se acabe todavía el juego Sería demasiado fácil ya Sí Todavía quedan realidades por visitar Y tienes que encontrar todavía a tu tía Aquí estamos Sí ¿Pero dónde está la puerta? Oh, claro Tengo que hacer que sea visible ¿Pero estás segura de que quieres volver? Estoy segura, señor De acuerdo Allá vamos La humana debe partir Abre la puerta secreta a su realidad Deja que la humana vuelva a casa Ahora van y se confunden de realidad ¿Te imaginas? Esta es la de Santa Claus Oh, wow Nos vamos a casa, gatito ¿Qué? ¿El hechicero? Ah, el rey Siar Buenos días para ti He traído las piedras Así que esta amarillosa criatura Puede ir a casa Gracias, señor Estoy muy nerviosa Pasen este año Alejarme de todos vosotros Demasiado bonito para ser real Algo va a pasar Entra Se confunden de realidad Y entra otra realidad Ya verás Exacto Entonces no te vayas Voy a hacer un sitio Para que te quieres Un sitio mágico Pero estoy imaginando Que la van a enviar A la peor realidad Que hay La de la cabra esa Joder Sí La de las sombras Hechicero Ella tiene que partir Recibe un mensaje De una de las balocas Y ella no está preparada Oh, ya veo ¿De qué estáis hablando? ¿Preparada para qué? Si, que la pillada La compartida Un internet Pero que las piedras No hay tiempo que perder ¿Pero preparada para qué? Ya sabéis Lo que las balocas te dijeron Sobre enfrentarte a tu verdad Ay, la madre Que lo estoy viendo Ah, sí Creo que lo recuerdo ¿A que va a ser ella La que mató a los padres? Qué mal rollo Y todo el juego Es una farsa ¿Debería? Sí, adelante Señor hechicero Taku 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 no está Taku se fue Taku se escapa De nuestra vida Ciedras mágicas Creando la cerradura Que solo la humana puede abrir Chuchuchu Chuchuchu Bueno, ahora es el momento De que francea la llave Tú eres la única Que puede abrir esto ahora Mano, llave Oh, guau Vale, veamos Ábrete, sésamo Pata de cabra Ojo de tritón Es todo muy a los Sailor Moon Tío ¿Cómo es esto? Sailor Moon ¿No sabes lo que es Sailor Moon? Sí, sé lo que es Sailor Moon Ah, vale Sailor Moon Espera Esto está conectado con esto Ah, pero no se pueden cruzar Ah, tienes que crear una estrella Una estrella de David Esa chunga Creo, ¿no? ¿En serio? Sí Entonces la azul Tenía que estar para la derecha La amarilla para abajo Para abajo a la izquierda No me deja O sea, si muevo una Se mueven otras Esa sí me deja Si viera ser la última Ahí Esa Y ahí está Bien Una estrella de David No me gusta Oh, oh No me gusta ese tono oscuro Ah, me he caído Genial, Taku Estamos quedando todos Otra vez Estoy tan excitada Ay, güey Vuelvo a casa Que fulencia Delicia Oh, ojalá Podría dejaros algo Para que me podáis encontrar Nunca te olvidaremos Eres una criatura muy especial Oh, casi lo olvido Palontras me dio esto Para ti Eh Hostia Más signo raro Oh, gracias Decidle a Palontras Que desearía poder Ayudarle con sus heridas Con esas heridas Le di mis tiritas A una niña del hospital Pero de todas formas No diré No te preocupes Palontras Ya está mejor Está en el otro mundo Oh, oh Antes de irte Debes saberlo Antes de que vuelvas A tu realidad Irás a través De los bosques secretos Los bosques Son como un pasadizo Invisible Que entra en nuestras realidades Y Puedes encontrarte Con criaturas terribles Que quieran comerte Joder Eh, ahí está lo malo Qué guay Siempre hay un pero ¿Por qué no todo puede ser De color de rosa? ¿Por qué no? Pero simplemente Corre Porque son muy lentas Corre Usmea Acecha ¿Y me haces esto ahora? Oh Eso da mucho miedo No te preocupes La de eso, oye Jeje Eso espero Bueno Di adiós señor medianoche Vámonos ya Jeje Adiós Gigi Adiós caballeros Lo he pasado muy bien Me Me gustáis mucho Adiós Oh, qué mono Cómo se ve el gato ahí En dos patitas Qué miedo Sí, eso también Jeje Eso también Jeje Y una vez porque el gatito Uy Corre, corre Salta ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Ah, que te voy a correr ¿Caro? Te han dicho que corra, corre Raúl 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 No nos pames el salto Pero, pero no saltes siempre Eso lo corre Y salta cuando tengas que saltar Corre, corre, corre Corre Me caigo Tía, no tengo que calcular la distancia Ahora Un saltito pa'lante, María Un, dos, tres Un saltito pa'lante No, dos, gatito Corre, gatito Gatito que nos come No Sí El gatito hizo ploma No, 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 no Gatito, ese bicho parece una mujer A Flie se le va a muy mal saltar Por eso me va a matar Ay, lo que le ha dicho Corre, corre 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 Corre, pequeña Lol, he dado un salto en el aire Un Batfleet Corre Hay todo épico Salta como nunca he saltado Vamos No vengas con eso de Skype, por favor Más rápido Sí Uy Tiene que me caer más ahí Lol Una puerta Capítulo 4 Parte 1 Y bueno, ya hemos llegado a otro Las drogas Han vuelto Han vuelto Han vuelto Han vuelto la casa Oh cielos La puerta se ha abierto Wow Interesante Vamos señor Medianoche Descubramos donde estamos Policia Y el gato No es que No desaparece Oh Fran Espero que pronto encontremos nuestra casa Estoy hambriento Señor Medianoche Mira, creo que estamos al otro lado del puente ¿Recuerdas? Al que que intentamos cruzar antes de caer En Idersa Idersa Sí No me acuerdo Genial Sigamos adelante Gatito Ahora debemos ir con cuidado ¿Tiene una cuerda? ¿Son esas mis cartillas? Wow ¿Pero dónde están? Ahí ya las tiene Las están usando de carnada ¿Listo? Ya empezamos con los malos rollos O ya Debo ser bonito Esto es muy extraño Cuando caemos en Ite Idersa Blablabla No había agua ¿Se estaba ahogando? Igual se ha caído el puente Y se estaba ahogando Por eso veía tantas ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Es lo que falta Bueno Un símbolo raro Me pregunto por qué Para un test me dio esto No puedo abrirlo Eso es como Lo de Este ¿Cómo se llama? ¿El código da Vinci? Sí, lo del código da Vinci Mira, tiene una cuerda ¿Los cryptex? Sí, creo que se llama ¿Los cryptex? Ve gato Ve por las pastillas Pero no te las tomes ¿Casa? Son cosas malas Qué conveniente letrero, ¿no? A casa Supongo que mi hogar Está en esta dirección ¿Qué? ¿No os mováis? ¿Acaso me sí queréis engañar? Me está dando muy mal rollo esto Venga, estoy jugando Hosti que me caigo así Ala Lo salí Ala, venga Trampa No trampa It's a trap Oh no No debería haber tocado las pastillas Frank mala Mala, mala ¿Eh? Cuchillo El cuchillo Por eso no te lo han quitado Ay, qué carita Puedo el gato What the fuck? Frank Ya estás aquí Bueno No te esperaba Hasta las 2.35 Y como veo Ya no estás atrapada Interesante De todas formas Deja que me presentes Soy Eduard Tu amigo fiel ¿Iduar? ¿Nos hemos visto en alguna parte? Me resulta familiar Es el El que nos abrió la ventanilla En la puerta En la ventana de De la casa de las niñas Y el que nos El muñeco que nos dio el libro Sí Exactamente Sí Soy la criatura de la noche Y nos están jugando juntos Te ayudaré a recuperar Nace de dormir de anoche ¿Ves? ¿En serio? Oh Creo que me las arreglé Muy bien Yo solo entro Encontrando a mi gatito Ey ¿No es usted el que volvió Locas a las hermanas? No Yo no volví locas a las hermanas Ellos creían que era yo ¿Ves? Pero Eso es porque ellas Nunca analizaron En su interior ¿Qué quiere decir Con que ellas Nunca analizaron En su interior? Ellas me culparon Por no enfrentarse Al hecho De que sus padres No lo amaban Y porque no se le van Placer de ellas mismas Por eso no es Pero dejemos hablar De las hermanas ¿De acuerdo? No me reconoces Querida Fran Era un hombre alto Con el sombrero de copa Siempre venía por la noche A contarte cuentas Cuando eras solo Tan... Solo eras un bebé Dime a ti Después de que me imaginaras Su amigo imaginario Pero no soy imaginario ¿Lo ves? Soy parte de tu realidad Su amigo imaginario What the fuck? ¿Tiene narices que tu amigo imaginario? Me resulta muy familiar Si eso no puedo negarlo Decía que se enfrentaba A sus peores pesadillas En esta realidad De pa' pasar Posiblemente Tiene narices Que siendo un bebé Sea su amigo imaginario Sea una calavera Tiene narices Es curioso Existo Porque tú existes Y esa es la verdad Fuiste capaz de imaginarme Dígame Porque yo ya existía De todas formas No tenemos mucho tiempo Para hablar de esto ahora En realidad estoy aquí Para llevarte a casa Sígueme No confío ¿Por qué debería señor? No puedo confiar en usted Así como así No te haré daño No estoy hecho de oscuridad Soy tu amigo Pero si te llamas el oscuro Amigo de la medianoche O algo así Criatura de la noche Vale Parece simpático Iré con usted Pero no me fiaré todavía Súper simpático Eso está bien Ahora vamos Tengo algo que mostrarte Asu Es una cosa gigante Una cosa gigante Una cosa gigante Que te voy a mostrar Aquí entre mis piernas Sí Pues lo vamos a dejar aquí Sí, por favor Qué mal rollo Sí No mal rollo La máquina Bueno, conejitos Vamos a dejarlo aquí Tiene la misma cara Que el que te dio el libro Cuando salió para arriba Ahora te enteras Es que es el mismo Es que es el mismo ¿En serio? ¿En serio? No, tío Me lo he puesto a pensar ahora Pero si lo hemos dicho antes La noche nos está atrasando el cerebro Dios mío Así que conejitos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dormir todos Así que Mi jaín de musgo De erizabú Está sucio Y no es el champú Su pelo huele A queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Oye a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lili callada Escucha la letra No compone Es una jeza La lección Gracias por ver el video